Oye, Felipe, ¿cerraste bien el Tepa? Sí, sí. No sé dónde lleva y todo. Qué bien. Nos va a servir un poco de campo, de aire. Dormir. ¿No sabes que va a estar divertido? Me imagino. Entonces yo lo iba a separar del hotel. Sí, 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 está chévere la casa. Sí, 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 sí. Ya Elena ya lo está cerrando. Dime una cosa. Este... Sí, sí es posible ver las cabañas. Sí, sí, claro. Ya pues, entonces nos quedamos. Quería aprovechar este momento para darles la bienvenida. Esperamos que se sientan cómodos, felices, como si estuvieran en su casa, pero sin la ciudad alrededor. Salud. 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 Salud, porque regresen siempre. Gracias. Yo a Sol la conocí en Cusco, por ejemplo. Y cuando le propuse venir para acá, ya las cosas cambiaron. O sea, estamos más responsables porque nosotros mismos tenemos que cosechar para comer. ¿Ustedes cuántos años se llevan? 15 años de pasado. ¿Tú? Tres años de convivencia. ¿Y tú? Cinco. ¿Ya han empezado a tener hijos? Acá el señor le puso a Agatha la mayor y yo le puso a Sakura la menor. Decidieron los nombres, ¿sabes? Porque son bien raros. No raros, me refiero que son distintos. ¿Pero hay que usar el nombre para un hijo si tuvimos una mujer? Es un buen ejercicio. Te da más esperanzas. Hay que explicarle bien a los hombres. No piensan acá. Piensan con los que tienen entre las piernas. Porque su mente está programada para entender, creo que son 1200 palabras al día y punto. Voy a darle una sorpresa a Elena. Necesito que me apoyes. Ahí estaré. ¿Qué tal nuestro fin de semana? Lindo. No pintaba muy bien, pero lindo. Salserín. No quiero jugar. Elena. 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 Felipe, qué vergüenza. Me habías prometido no repetir este tipo de salvajadas. Nos vamos a la misma ahorita.